En mi caso, vivo en California con estudiantes, pues no hay nada homogéneo en ningún lugar, pero con experiencias muy distintas. En este momento tengo un estudiante de China, un estudiante de Portugal, un estudiante de Irán y trabajo cultura mexicana. Entonces, ¿cómo la estudio y cómo la enseño? Cuando en un lugar donde México tiene una mala reputación, que además algunos intelectuales de México cuando van a Estados Unidos la refuerzan, entonces es como una lucha contra una imagen de un México que pareciera que se está acabando y que yo creo que si estuviera acabando no estaríamos conversando ahora de cultura. Entonces, es un momento de inestabilidad, pero yo no sé si ha habido momentos de estabilidad. Entonces, como lo estamos viviendo nosotros, imaginamos que ya no puede haber nada peor cuando el peor momento sigue llegando a cada momento, cuando no termino de digerir una situación y está pasando otra, cuando no se resuelven problemas que han existido y van siendo rebasados por otros problemas. Entonces, en medio de ese movimiento, en esa inestabilidad, como está planteada la pregunta, ¿cómo marco nuestro territorio cultural? ¿Cómo vamos a estar trabajando con la cultura? ¿Pero qué es la cultura? Porque es muy general, es muy abstracto. ¿A qué le estoy llamando cultura? Para hacer una clase incluso de cultura, yo tengo que establecer un cuerpo de trabajo, hacer una selección de elementos de esa cultura, esa cultura vista y vivida desde aquí, esa cultura leída desde ahí. Entonces, sí significa un desafío y lo ha habido en todas las épocas. Entonces, ¿yo qué puedo tomar de lo que existe actualmente que pueda ser, digamos, sólido? Que a pesar de que todo se esté moviendo, esto sigue existiendo porque tiene una estructura profunda, en todo el sentido de la palabra, en las artes, en las ciencias, en nuestro quehacer cotidiano. Entonces, a pesar de esta movilidad, yo creo que en un año, si tenemos la suerte de estar hablando aquí, no sé si estaríamos diciendo lo mismo o si la situación estaría peor o estaríamos con nostalgia del pasado porque era mejor. Entonces, es impredecible todo. Entonces, en eso que no se puede controlar, de qué manera me sitúo en las humanidades y hago una propuesta con la gente joven, con mis estudiantes, mis colegas, ante una responsabilidad personal. De qué manera voy a comprometer que yo no haya, no voy a hacer performance de la situación de la violencia de la gente que ha sido víctima, de la gente que en esta situación no ha quedado en el camino. Entonces, de qué manera, así de todos los días, en la manera rutinaria de mi trabajo, de qué manera me comprometo, atiendo a mis estudiantes. El otro día llegó un estudiante que estaba muy mal, entonces uno dice, ¿qué va a pasar aquí? Porque de repente, pues hay hechos violentos también en nuestras universidades. Entonces, cuando entro un estudiante que vemos que hay algo que no corresponde a una cordura, digamos, de qué manera lo atiendo, él está conmigo porque está mal. Se está peleando conmigo porque anoche me dijo, vine a la medianoche y no la vi aquí en la oficina. Le dije, pues yo en la medianoche no estoy en mi oficina. Puedo estar en alguna ocasión, pero teníamos un compromiso tú y yo para vernos en mi oficina. Necesitas que hablemos de qué quieres hablar. Entonces, empieza así con un discurso muy hilarante, muy... Entonces, ¿de qué manera, en ese momento me comprometo y dejo la cultura así? ¡Ay, qué maravilla! ¡Has pasado maya! De qué manera atiendo una situación que también es cultura, ¿no? Porque no es natura. Entonces, ¿de qué manera, sin hablar demasiado, sin comprometerlo a él porque puedo llamarle a la autoridad y se lo llevan porque me dice que se robó un disco? En fin. O porque en su puerta yo me llevé un cartel y usted no se dio cuenta. Me iba a llevar ese grande. Y le digo, ¿por qué te lo ibas a llevar? Yo no me he llevado nada de ti. Entonces, así como una permanente... Pues, atender ciertas situaciones que no contamos con eso. Entonces, entre lo que hago sistemáticamente y que lo tengo programado y las cosas que van surgiendo en el camino, que a veces invertimos más que lo que teníamos programado hacer. Entonces, yo creo que estar aquí, por ejemplo, estar en esta universidad con una trayectoria en las humanidades, en los derechos humanos, en la memoria, pues nos compromete considerando las posibilidades del otro. Lo que pasa es que yo teorizo menos. Yo soy más práctica. Si me ponen a hacer un proyecto, me cuesta trabajo hacerlo, pero puedo decir qué hice. Entonces, no sé si es empírico el asunto. Casuístico, ¿no? Porque no es así sacarle al cuento cada día, al bulto, sino que pues hay cierta trayectoria. En mi caso, como maestra rural, fue muy importante estar en Atequiza, Jalisco, y que llegara así el estudiante mayor y compañerita, así una persona tan humilde, tan sencilla, que solamente llevaba una muda de ropa, además de la que traía, en una pobreza, que era Lucio Cabañas, y después nos enteramos que era un guerrillero, cuando era un hermano mayor, que estaba atendiendo las necesidades de todo un sistema de normales rurales que han sobrevivido a lo largo del tiempo. ¿De qué manera me entero de Adyotzinapa? Cuando me doy cuenta que en términos reales, en términos reales tendríamos que hacer más cosas, más que, pues, qué bueno que existan manifestaciones, y decir, pero ¿de qué manera realmente me voy a comprometer con esa familia tan carente? ¿De qué manera me voy a comprometer con la mamá de una de las chicas asesinadas en Ciudad Juárez? ¿De qué manera voy a aplaudir su discurso? ¿O tratar de entender qué pasó allá? Entonces, es como, pues, es una responsabilidad mayor, porque además, todos nosotros, ustedes y yo, para el otro representamos algo, para mis estudiantes yo represento algo. Me preguntan, ¿y cómo la contrataron aquí en Estados Unidos? ¿Dónde estudió la carrera? Pues en México. ¿Y por qué la contrataron? Les llama la atención. Y atender a una población distinta, con un español distinto, en una frontera, que han pasado con riesgos. Cuando los estudiantes, algunos ni papeles tienen, o cuando un estudiante atiende el teléfono y nos dice a la clase, es que me habla mi papá, porque como es coyote, nunca sé dónde lo encuentro. Entonces, se queda uno así como, ¿de dónde estoy parada? Entonces, es muy complejo el asunto. Hay ciertas etiquetas. Cuando dice, ah, claro, es mexicano. ¿Qué quiere decir ser mexicano? Porque aquí hay dos estudiantes, que uno no habla, que es muy discreto, que maneja lenguas, que es un traductor, que obtuvo el mayor número de puntos para entrar a cualquier universidad de Estados Unidos, frente a otro mexicano, que es así muy distinto, que domina, que es el listillo, que es el astuto, más el otro, el que está allá, que es más todavía, el otro está carente. Entonces, ¿de qué manera estos muchos méxicos lo vemos con nosotros, ya directamente con una comunidad que ha pasado la frontera? O cuando yo vuelvo a México, que voy a Yucatán. Entonces, es un permanente movimiento. Esa experiencia variada ayuda en el sentido de que nos abrimos. Ya sabemos que en términos de lenguas hay un spanglish, que es tan importante como el español más culto. Que hay un estudiante que dice, si mi abuela habla muy mal español, ¿y por qué habla mal español? Es que dicen sí, ni trajites, porque tiene de malo eso. ¿Qué pasa con la frontera? Profesora, piensen en nosotros, en el patio de la casa, mucho indocumentado que llegaban, esas cobijitas las sacamos para ayudarles, entonces uno se queda así, diciendo, qué maravilla es esto. Qué maravilla que yo creía, cuando yo creía, cuando llegué aquí, que todo lo tenían resuelto, resulta que no. Porque hay una población migrante, no en términos culturales, no cruzaron la frontera para ir a dar un espectáculo de música. Cruzaron la frontera y se arriesgaron por cuestiones de un rechazo, una situación que en México, económica, que no pudieron resolver, que allá pueden estar muy mal, pero qué tan mal estaban aquí que no quieren volver. Entonces, hay estudiantes que en esa multiplicidad, si así le podemos llamar, no estudiantes, hay una cierta población que está muy resentida con México, porque se fueron con mucha carencia, porque aquí fueron maltratados aquí y ahí la han hecho, entre comillas. ¿Por qué? ¿Qué es hacerla? Entonces, hay gente que estoy en el banco y alguien me dice, ¿usted es de México? Sí. ¿Y va a ir a México? Sí. Hay lástima de México. ¿Por qué? ¿Qué lástima de México? Con el gobierno tan corrupto. Entonces, yo le contesto, bueno, también hay corrupción aquí. Entonces, ha llegado un momento que cuando yo estoy aquí, defiéndolo de allá. Bueno, no necesitan ser defendidos nadie. Y cuando estoy allá, defiendo, cuando estoy aquí, defiendo allá y cuando estoy allá, defiendo aquí. Entonces, pero estar en la universidad vive una de las cosas distintas, porque mis colegas americanos que trabajan con la cultura hispánica tienen una sensibilidad distinta parecida a la nuestra. Estamos en una universidad que el mismo tiempo es en California, que es demócrata, que ahí no va a llegar Trump nunca. espero que mañana no me arrepiente de lo que estoy diciendo. Bueno, no, cómo voy a arrepentir. Entonces, es un medio, digamos, que es parecido al de aquí donde estamos en la universidad. Es como lo mismo, con carencias también y con muchas posibilidades de decir, de expresarnos sin tener temores de que voy a hablar mal y entonces me van a correr. Entonces, es democrático, digamos, el asunto. Yo mañana voy a hablar y mi propuesta es decir algo nuevo porque estamos con un discurso que se trabó porque hay repeticiones, entonces uno dice, bueno, yo a lo mejor le entro por acá para decir algo que podría ser nuevo. A lo mejor no soy tan novedosa, pero se ha trabajado menos. En términos culturales, ¿qué decir nuevo? El temor, yo creo que cuando uno trabaja con cultura es la burocratización de la cultura, de lo que también aquí se ha hablado. A mí me interesa la cultura en términos cívicos, en términos cotidianos, en términos que un señor no me insulte porque le dije, oye, su camioneta aquí en la calle me está estorbando. Entonces me diga, vieja meneja, pues bájate, bájese allá. Entonces uno queda así agredido. Entonces, ¿por qué esa agresión inmediata? Cuando llego al aeropuerto y veo una maleta que creo que es la mía, quiero, me acerco para ver si tiene mi nombre y la señora cree que me estoy robando su maleta, ¿sí? O cuando en Guadalajara es aleatorio y antes de subirte al avión también te quitan los zapatos como en Estados Unidos. Entonces te das cuenta que criticamos lo de allá, pero también aquí tenemos esas prácticas y muy arbitrarias. entonces yo creo que posiblemente en nuestro caso y no sé, ustedes son jóvenes y cómo lo viven, nuestra formación era más, la nuestra era más informativa y más formal y a lo mejor más conservadora, no lo sé, pero con mucho respeto al otro, ¿sí? No era de que ahí se va, no, teníamos nuestra idea, sonaba la chicharra o el timbre y tendríamos que entrar a la clase. O sea, hay ciertas disciplinas que son mínimas, que no nos cuestan trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué decir algo nuevo? Nuevo porque soy muy original o nuevo porque creo que son prácticas que no se han realizado para resolver ciertas situaciones de carácter cultural, ¿sí? Entonces, uno lo piensa, ¿qué puedo dar desde mí? Que nadie, que el otro no le esté dando porque el otro está dando lo que él puede dar y ¿qué puedo dar yo? O ¿qué puedo decir yo cuando los otros lo dicen mejor que yo? Entonces, yo me tengo que inventar una estrategia, la cultura del listillo, o, sí, o el ser inconsecuente, ¿no? Hay que ser inconsecuente, no le hagamos al cuento, ¿sí? A ver, ¿por qué es que no pude imprimir mi trabajo porque se me acabó la tinta? Es hacerle al cuento, ¿sí? No te contesté el correo electrónico porque se me fue a spam, es hacerle al cuento, o sea, hacernos cargo de nosotros mismos, es más fácil, ¿no? No lo hice porque no lo pude hacer y discúlpame, se nos olvidó, se nos olvidó pedir disculpas, pedir, oye, no sé, yo me equivoco, te maltraté en algo, discúlpame, ¿sí? No solo se nos olvidó, sino que el otro no entiende la disculpa, ¿por qué no pide disculpas y el otro no lo entiende y sigue el resentimiento? En fin, los muchos méxicos, eso es muy importante, esa multiplicidad, de méxicos que uno no las puede abarcar, pero tengo una idea de los muchos méxicos, ¿sí? ¿En qué sentido? En lo que nos movemos en la cultura, ¿de qué manera nosotros podemos participar? Yo doy una clase, por ejemplo, de cultura mexicana, y en esa clase de cultura mexicana es como un antídoto contra la mala noticia sobre México todos los días de un país que te dice, si usted viaja a México, viaje por su propio riesgo, entonces yo viajo muy frecuentemente bajo mi propio riesgo porque llego aquí y soy muy feliz y voy a presentaciones de libros y salgo y hablo con la gente en la calle, es una vida así, es muy intensa, estoy en un lugar donde es muy bonito el asunto aparentemente y yo digo, bueno, la vida va más allá del paisaje, pero si no se mete en esa sociedad vamos a encontrar paisanos nuestros que también son sobrevivientes, que son maltratados, que tienen sus propios problemas desde la casa, en fin, entonces, ¿de qué manera nos movemos en la cultura? ¿Que estamos en contra de la burocratización de la cultura? ¿Que estamos en contra de la cultura de espectáculo? ¿Que puede ser muy interesante el espectáculo? Sí, la fiesta, me encanta todos los días fiesta, pero al mismo tiempo ¿por qué no de manera más cotidiana, más cívica? ¿Será la palabra? ¿De qué manera llego temprano para la entrevista? ¿De qué manera no hago esperar al otro? ¿De qué manera no abuso del otro? ¿De qué manera preparo un curso donde le doy, donde, no porque me esfuerce, no, porque donde recupero mucho de nuestra cultura mexicana cuando descubro familias ahí que están ofreciendo puntos de vista que son muy importantes y que como no son modernos o porque lo dicen a su manera no los respeto? Entonces, ¿cómo plantearnos una situación donde sin hacerle al cuento pueda yo darme a entender y participar en lo que hace el otro? ¿Sí? No solamente ordenar de arriba y hay que hacer y hay que hacer y hay que hacer y hay que hacer? ¿De qué manera tú qué propones para que hagamos? Responsabilízate tú. ¿Sí? Porque en una parte de, no es que seamos mediocres, no digo que sea el país mediocre, una parte de la mediocridad es que al niño, desde niño le estamos aplaudiendo cuando el niño no la hace, pero ahí no importa niñito, lo hiciste muy bien. ¿De qué manera desde niños tenemos que entender que no lo hicimos bien y que lo podemos hacer mejor? ¿Sí? En fin, hay mucho que decir, pero esa multiplicidad que hay, como no, no puede arrojar todo yo como profesora de universidad, ¿qué puedo dar? Entonces recupero mi historia de profesora de maestra rural que daba clases a todos los niveles al mismo tiempo en una troje ahí donde entraban las gallinas a las seis de la tarde y el polvo ahí en enero, febrero, en los altos de Jalisco y de qué manera llego a Totonilco, el alto y tengo una comunidad mayor y entonces toda esa experiencia rural, semirural, urbana, de primaria, secundaria, preparatoria y ahora en el nivel de licenciatura, maestría y doctorado, de qué manera esa experiencia me ayuda para poderme mostrar y que confíen en mí porque saben que siempre le respondo. En mí, yo, bueno, hablo de mi labor como profesora, mi puerta, llega a mis estudiantes y me dice, la vamos a quitar porque nunca se cierra esta puerta. Cuando no estás todos, todos los has callado. No es que los demás no hagan, todos hacen, tampoco cree que solo uno, ¿sí? Pero uno sabe cómo con los alumnos uno se compromete, ¿sí? Y que viene un escritor, una escritora, a ver, a ser el chofer, invítala a comer. Si no tienes dinero, yo pago la comida, pregúntale, hazle una entrevista, vamos a publicar tu entrevista, tu tesis, tu tesis. Tesis han salido en el Fondo de Cultura Económica, en diferentes lugares, de un acercamiento de casi 30 tesis que he dirigido en los últimos años en mi universidad, en mi departamento, que es el mayor número de tesis, de Sor Juana, a Elena Poniatózca, de Carlos Monsivés y monjas en la época novohispana, que siglo XIX, que literatura de Simonónica, que José Carlos Becerra, que entonces eso cada día estás leyendo porque tienes que leer, no tienes que prepararte, sino puedes hacerle al cuento. Sor Juana escribió, fue escritora en sus ratos libres, entonces tiene un dominio del metro, del ritmo, de la rima, Sor Juana era así como meter ebre y sacar el romance, el soneto, el endeche, el villancico, pero fue en sus ratos libres, tuvo el genio de la época en esa capacidad de entendimiento. Sor Juana es política, Sor Juana es humanista, Sor Juana defiende los derechos humanos, Sor Juana tiene la capacidad del número, de la economía, levantó la economía de este convento, Sor Juana prestaba dinero, interés, tenía una relación con los banqueros del momento, era una mujer práctica, tenía un sentido de la cultura popular, cuando hace el Neptuno alegórico lo hace para la gente que sabe latín y para la gente que solo entiende de verde, blanco y rojo y de colores, así más visual, entonces es un sentido así horizontal del asunto, trabaja el principio masculino y femenino y los pone allá a dialogar y se manifiesta cuando dice, bueno dijo muchas cosas, pero cuando dice cuando las almas distancia ignoran y sexo, o sea se adelanta en una concepción del género, por decirlo de alguna manera, me gusta mucho lo que dices, Sor Juana son muchas Sor Juanas, entonces de qué manera Sor Juana podemos acercarnos a Sor Juana y a su época de lo que nos legó, de qué manera nosotros a nuestra manera le podemos responder, entonces nosotros se nos ocurrió aquí compartir con la rectora de la Universidad del Clausio Sor Juana un proyecto de ofrecer, de tener, no de ofrecer porque uno no da, pero de qué manera podemos ofrecer sería también la palabra, no la vamos a negar, la visión de una Sor Juana que sea entendida no sólo para especialistas, de qué manera acercamos a Sor Juana a la calle, porque ella escuchó los sonidos de la calle y ella los mete en su poesía y tiene náhuatl, tiene distintos registros de la lengua que ella hablaba, tiene una conciencia criolla, tiene una conciencia americana, juega, tiene sentido del humor, está en un convento donde hay monjas y están encerradas todo el día y cómo pueden hacer una convivencia y dialogar en la cocina con las recetas y hacerse cargo de las más jóvenes que entran al convento, en fin, tiene muchas facetas. Entonces, con este ser extraordinario que tenemos como un ícono que se mueve porque no está ahí paralizado, yo creo que tendríamos que trabajar este tipo de personajes en México como puntos de referencia de gente que también sobrevivió a su época, que en la época de Sor Juana hubo motines, hubo una inquisición, hubo autos de fe, hubo temblores, no eran miel sobre hojuelas. Entonces, pero ella, cuando hablamos de Sor Juana no pensamos en las desgracias de su época, sino que pensamos en lo que, tenemos lo que ella nos dejó. Entonces, es la idea de la libertad, del pensamiento, de una sobrevivencia, pero yo no veo a una Sor Juana además así como toda sufrida y presionada por la iglesia, de ninguna manera. Es una persona que tuvo frágil su salud y que tuvo experiencias con la muerte, lo podemos ver en un romance porque no estamos haciendo biografía con su poesía y que tal vez esa experiencia la hizo tomar distancia y sobrevivir al momento. Entonces, es una Sor Juana que trabaja, que estudia, que propone. Entonces, esas varias Sor Juanas pues es un personaje que se mueve, por eso es muy interesante porque si fuera siempre lo mismo es como una ciudad bonita que llegas y siempre es bonita. Entonces, vas a Los Ángeles y todo se mueve de cierta manera y hay tráfico y hay ruido de México, ciudad de México, ¿no? Es interesante porque cada momento está cambiando. Entonces, yo creo que en el caso de Sor Juana a mí me gusta pensar que es entre los seres más dinámicos de nuestra historia. Si mañana ustedes están aquí, y bueno, hay toda una galería de retratos, así de personajes importantes de nuestra historia y en el centro está Cervantes y Sor Juana. Entonces, yo me pregunto quiénes de los que están aquí, no estoy hablando de nosotros, van a trascender de la misma manera porque no se trata de la monja que sea versitos. Madre, que haces chiquitos a los grandes, está bonito, juega con el asunto, pero tuvo la capacidad de la palabra y la capacidad del número. Cuando yo en un momento digo, Sor Juana fue rica y famosa, me dice David Huerta, pues ya no voy a poder decir que porque soy poeta, soy pobre. Una cosa no se pelea con la otra. Entonces, como que entendió su momento, tuvo esa manera de ver las cosas y pues tuvo el genio, heredado, como haya sido, tuvo ese genio de la respuesta rápida, de la solución profunda, de manifestarse con la palabra, de resolver economías, de hacer teología, de burlarse de alguna manera fina, digamos, de lo que creían que podía ser una mujer en su época. Entonces, no se manifiesta, ahí está. ¿En qué sentido? No estás diciendo que a rato, yo, 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 no, no, no. Cuando es necesario hablar, habla. La academia no tiene lugar en este momento, entonces hace sus ingresos en diferentes lugares y han establecido bellas artes, la Sala Manuel M. Ponce y el Museo Tamayo. A mí me nombran de la academia y es muy bonito porque voy a estar por parte de Yucatán y por parte de Estados Unidos. Los Estados Unidos yo me los estoy inventando. ¿De qué manera hago, bueno, ¿de qué manera propongo que el Spanglish tenga un lugar igual que la lengua que hablamos aquí en el centro que se habla en México? Cuando, entonces yo digo un día, bueno, y empiezo a ver que todos sus discursos y digo, ¿y el mío cuándo? Entonces me dicen, pues cuando quieras. Ah, bueno, pues vamos a hacerlo ya. Entonces ya ven qué lugarcito hay. Entonces me toca el Museo Tamayo y yo digo desde un principio por sin pensarlo y no pues en el claustro pero claro, primero tanteo el terreno aquí con la rectora y me dice, encantada, pero al contrario, voy a, así con una apertura inteligente, sencilla. Entonces voy a la academia y les digo que, pues que quiero que sea en el claustro. Ah, bueno, pues tiene que haber sala de juntas para la reunión de las cinco y la sala para las consultorías. Entonces todo se puede. Entonces es como un privilegio que se pueda hacer aquí. Bueno, ya estamos aquí. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de lo que es el espíritu de este lugar. Vamos a hablar de Sor Juana. Entonces, pero ¿qué es Sor Juana? Entonces volvemos a hablar de este proyecto que es una Sor Juana en términos ciudadano, una Sor Juana y su mundo, una Sor Juana para todos, una Sor Juana, así que decíamos hace un rato, así como, esas muchas Sor Juanas, que también ella es histórica. A lo mejor al final de su vida yo creo que, y mañana lo voy a decir, yo creo que al final de su vida la presionaron menos de lo que nosotros estamos creyendo. ¿Dónde está la presión que tuvo por parte de la iglesia? ¿Dónde están los documentos que le enseñan? Ah, no, es que era el ruido, todo el silencio. No, 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 vamos a hablar en términos así, no inventemos. Posiblemente tuvo un cambio al final de su vida, yo creo que anduvo en la farándula y después pues volvió hacia como, como que nunca dejó la religión, era una buena monja. Entonces en un momento hace un cambio en su vida, yo creo que es un cambio que viene muy de adentro. Entonces ya que está considerada, ya que me dicen que sí puedo hacerlo en el clauso, yo digo, pues qué mejor lugar para hablar de Sor Juana. Entonces comienzo hablando de Sor Juana aquí en el clauso donde vivió, 43 años, porque no cumplió 44, no había cumplido 44 cuando muere. Y al mismo tiempo digo, ¿de qué manera Sor Juana se relaciona con Yucatán? Entonces me salieron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntos. Entonces digo, el último no lo esperaba, eso así fue un regalo de la investigación. Ese último contacto con Yucatán me devuelve al claustro. Entonces empiezo a ver cómo vivía Sor Juana aquí en términos de cada día. Y luego, qué visitas llegaron al claustro que le cambiaron la existencia. Y luego, entonces voy juntando cosas, tratando de articular a lo mayor posible, va saliendo solo el asunto. Y al final digo, ¿por qué creemos que es importante que se haga un proyecto de investigación interdisciplinario? Porque desde la arquitectura hay un dato que a mí me dan, o por decirlo, nos dan, de cuando un arquitecto trabaja en San Jerónimo, puede uno seguir al arquitecto lo que está haciendo aquí adentro. Entonces, ¿qué pasa con las celdas? Se venden, ¿cuánto cuestan? No que las celdas eran dormitorios comunes, colectivos, no, por eso hay selvas que se van a vender. Entonces, ¿en qué consiste el cambio de celda? Aquí nos cambiamos de un cuarto al otro. Entonces, esto se mueve de alguna manera. O cómo desde la antropología ofrecen un dato. Entonces, vamos a ir juntando diferentes aportaciones de diferentes disciplinas. Las vamos a cruzar y posiblemente resulte en un contexto distinto. Entonces, hacer una Sor Juana como más cercana a lo que fue. Porque de repente vemos una película que hace unos años nos chocaron ciertas imágenes y ahora vemos un programa que tiene las mismas imágenes que la película. Y todo es bueno, cada quien hace lo que puede, son diferentes lecturas. Aquí se trata de hacer algo como ofrecer materiales tomados de documentos de la historia y vamos a ver qué vamos a hacer con ellos. Pero entonces, si tú vas a hacer una película o él o él, sobre Sor Juana, aquí tienes unos documentos y tu desafío es sin falsearlos, represéntalos, cámbialos, muévelos, transfigúralos, imagínatelos, pero no fantasées, respétalos. Entonces, no cambies a Sor Juana, es una mujer del siglo XVII que viene de San Miguel Nepantla que pasa por Panuayan que sus libros que se los quitaron, investiga. Entonces, yo te voy a, o nosotros, este grupo que está en diferentes lugares que trabajan con archivos, van a hacer una investigación dura, dura, pura, pero dura. Entonces, vamos a tener materiales para que los que van a hacer de Sor Juana un personaje, pues tenga materiales a la mano para que respeten un poco más al personaje, que es muy rico. Entonces, ¿para qué lo vamos a empobrecer cuando tiene tantas caras, tantos rostros? Vamos a invitar a la academia. Mi primer compromiso es aquí, el clauso. Entonces, yo se lo vamos a ofrecer a la academia. Qué bueno que esté dentro de la academia. O sea, yo mañana en la academia y ayer y pasado mañana hago lo mismo. Lo que pasa es que ahora voy a estar en la academia y voy a escuchar así planteamientos más formales, más, pero no tan canónicos. Qué bueno que haya gente que pueda ir cambiando, desbordando el canon, metiendo ideas distintas, propuestas diferentes, abiertas. Pero nuestro trabajo continúa siendo el mismo. Cuando vas a la academia te das cuenta que no todos son escritores. O sea, son gente que en su campo han propuesto algo. Entonces, decir, bueno, qué podemos hacer como en la investigación. Dejar marcos de referencia. Importante, pues, interprete la habla feminista, el psicoanálisis, sí, pero respetando lo que aquí estamos ofreciendo. Entonces, han ido saliendo documentos muy interesantes en relación con Sor Juana. O documentos que fueron leídos, pues, a lo mejor no fueron muy bien leídos. Entonces, alguien me va a decir, bueno, a mí qué me importa qué hora se levantaba Sor Juana. Bueno, a mí sí me interesa, porque si vas a hablar que Sor Juana escribía de noche, entonces, sacarlo así como en lo cotidiano. Entonces, uno va después elaborando la idea, vas reflexionando, vas conceptualizándose. Pero no falseaste eso. Entonces, es un proyecto que creo que puede ser muy interesante. Trabajar con investigadores. Y después vienen las interpretaciones, pero que tengas, yo quiero reflexionar sobre la silla. Primero necesito la silla, si no estoy papaloteando. Que también está bonito papalotear, sí. Pero si hay un marco de referencia sólido, pues, vamos a aprovecharlo. Me gusta eso de las muchas Sor Juanas. fueron varios Sor Juanas. Sor Juanas que en diferentes momentos se portaron de diferente manera y la Sor Juana profunda que sustenta a las otras. Como estructura profunda y estructura superficial. Yo aprendo más cuando escucho hablar a la gente. De repente, en mi experiencia personal, a veces uno tiene experiencias así como que uno dice, pobrecito, como que mal habla. Y después de repente descubre uno que esa persona no es que hablará mal, sino que es parte de su legado lingüístico familiar que a su vez es una época. Un día estamos en clase así con los españoles y los argentinos y aquí los mexicanos así de un nivel culto. Y una estudiante chicana dijo que era Sor Juana precisamente y dijo a la chica porque yo, dijo, cuando me entrego, me entrego. Y todo el mundo, sí. Bueno, pues resulta que así se decía. O cuando Miriam Moscona nos dice, nada, que eljuites y que eljuites y que eljuites. Esa es la lengua ladina. Que es una lengua viva. Entonces, eso que creíamos que nosotros teníamos la palabra, resulta que no. Es cuando el joven profesor rural le dice a su jurado que la gente de ahí del pueblo es muy ignorante porque creen que cuando va a llover hay hormigueros. Entonces le dice un profesor y usted no ha observado que cuando ya va a llover hay hormigueros. Entonces es así, volver al cierto sentido común de las cosas, a la sencillez de las cosas. Sin hacerle al cuento, sin inventarlo, terminar, ay, como es muy inteligente porque cuando habla no le entiendo nada. Entonces si no le entiende nada o no lo dijo bien o no lo tiene bien formulado o realmente pues uno es carente para poder entender el otro. Entonces cuando las cosas son más simples de lo que son, ¿no? así es esa idea de que para qué brincar tan alto estando el suelo parejo. Entonces yo escucho cosas aquí que me encantan. Cuando Daniel Sada le pone el título a su libro porque parece mentira, la verdad nunca se sabe y le preguntan ¿y esa frase? La escuché en el autobús, en el camión. Entonces eso uno dice, es así como, qué bonito, ¿no? Es como en la sencillez descubres algo. O cuando Sor Juan está peleando, o sea, ya una viuda que perdió la casa y Sor Juan está metida ahí en el pleito y dice en su verso, cuando habla de la situación de la viuda, su posición de viuda, dice y basta que viuda sea para que sea descasada. Entonces de qué manera, ya no está casada, se le murió el marido y de qué manera ya no tiene casa porque se la están quitando. Entonces esa capacidad de la lengua, de poder decir con lo mínimo y significar mucho es la propuesta estética de la escritura de Juan José Arreola, por ejemplo, con lo mínimo, Rulfo, con lo mínimo, sí. Cuando nos faltan palabras es cuando empezamos a hablar demasiado y no sabemos cómo salirle al asunto. Es cuando le decían a Alfonso Reyes, oigan, mándenos tu trabajo, ¿para cuándo? Para mañana, ¿cuántas páginas? 200, ahí las tienen. Si me pidieran una, pues sería más difícil. Entonces yo creo que muchas cosas que se han trabado es porque también a veces somos flojos, no investigamos. Si dudamos de la palabra, pues saque el diccionario y vela, ¿sí? ¿Cuál es la capa? ¿Cuál es? A ver, ¿cómo se dice? ¿Cómo divido silábicamente una palabra en español o en inglés que no es lo mismo? ¿Por qué es etimológico? ¿Por qué es silábico? Pues hay manera, estira la mano, investiga, abre el internet, hay respuestas. Y cuando hay muchas respuestas entonces decide con qué te vas a quedar. Entonces yo creo que hay que movernos de una manera, no nos caiga que, caiga a quien, ¿sí? Pero hay muchas cosas que yo digo que hace un rato decía que la hora tendría que tener 24 días porque si no, no hay tiempo de hacer las cosas que hay tantas cosas que hacer, ¿sí? Y la vida avanza más rápido que cualquier situación, esa idea de, no sé dónde lo elica, el tiempo es lo más terco que hay como, ¿sí? Entonces, en términos lingüísticos, pues es lo único que no puede engañar al otro, ¿no? La palabra. Entonces cuando uno trabaja con varios recursos lingüísticos y con varias lenguas y cuando te das cuenta que en este momento hay un movimiento de gente que está escribiendo en náhuatl, poesía, en zapoteco, en mixteco, en maya, en términos de identidad, de rescate de lengua, es como un resurgimiento de esa cultura. Que la veíamos así como, ay, qué nobles eran mis antepasados mayas. Y no tiene nada que ver con los que ahora están muriéndose de hambre, que no tienen agua, que no tienen escuela, que no tienen medicinas, ¿sí? Entonces cuando hay una, la lengua se manifiesta en la poesía en ese rescate de la explicación del mundo, pues yo soy muy optimista, me gusta. Lo que podemos hacer es esa sabiduría que es en la calle, vas en la calle y encuentras cosas. Y volver a México es como, se te olvidan las cosas y las ves como que están refrescadas, como están, las volvieron a pintar. No, lo que pasa es que yo me fui y las vuelvo a descubrir. Qué bueno que estando aquí las descubramos, sigamos descubriéndolas. Un día me dice una amiga, Raquel Cerur, de la UNAM, excelente Raquel Cerur y Bolívar Echeverría, su marido, que la aportación del pensamiento de él, la capacidad de trabajo de Raquel, su inteligencia. Me dijo, cuando llegué a mis hijos, vino Bolívar de un viaje y le trajo a mis hijos un microscopio, estudian, hacen ciencia. Y que se fueron allá arriba con el microscopio y empezaron a pegar de gritos. Y decían, ay, ¿qué pasa? ¿qué pasa? A los chicos. Pues resulta que habían visto en el microscopio un ser así muy pequeño, que no es, ¿cómo se llama así? Más que una partícula, que se llaman tardígrados. Los tardígrados son seres que son, que solo se pueden ver con microscopio. Y vieron al tardígrado ahí que devoraba alguna hojita minúscula. Entonces, cuando uno dice, pero estos seres existen en la vida y que resisten grandes temperaturas altas y bajas y sobreviven millones de años, entonces dice uno, es que yo no sé nada del asunto. ¿Qué pasó aquí en mi tierra, en Yucatán, cuando cayó un aerolito hace millones de años? ¿Qué pasa con una ciudad que está llena de cenotes? Cuando descubren un cenote debajo de Chichen Itza, no puede ser. Entonces dice uno, pero ¿cómo? Ahí estaba, solo que no lo habíamos visto. Estamos viendo otra cosa, estamos haciendo el cuento. Queremos ser modernos, queremos ser retro, ahora si está de moda. Queremos mostrarnos que somos pues la sabemos de todas, todas. Donde yo vivo platicar con mis colegas españoles, pues no usan el verbo platicar, aunque José Emilio les dijo, la generación del 27 la siguió usando. Me hizo un colega, no, sí usamos platicar, pero lo usamos en términos religiosos. Entonces yo ahora digo conversar, charlar. Muy interesantes las preguntas. Y el buen entrevistador, buenas tardes, muchas gracias a usted, el buen entrevistador es el que no habla y mueve la pregunta, ¿sí? Por ejemplo, Elena tiene el arte de la entrevista y echa a base, desde cuando haces entrevistas, es lo primero que hizo desde los años 53. Qué impresión, es un archivo su memoria, su capacidad de personajes. Yo me quedo impresionada cuando leo a Lupe Marine en dos veces única o Leonora o Tinísima o Juan Soriano, niño de mil años, Octavio Paz, árbol de palabras, ¿sí? Qué capacidad. Y en esos libros, por ejemplo, hay palabras que ya no se usan. Entonces esos libros son archivos también lingüísticos. Cuando Elena dice, me duele la chompeta, pues mucha gente ya no la entiende, o esto, la azotehuela y los cacles. Eso es muy bonito. A mí me encanta todo eso de lengua. A mí la lengua popular me encanta. Gracias.